Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Manuel Garrido. Gracias, señora Presidenta. A esta altura de la tarde se ha dicho mucho sobre este proyecto. Voy a tratar de hacer hincapié en algunos aspectos que me parecen críticos. Uno de ellos se refiere a la mayoría calificada que se establece de dos tercios por parte de este Congreso. Y no me voy a detener en el tema de la evidente inconstitucionalidad, pero sí sobre lo que este intento, esta exigencia implica. Por lo general, se discute mucho sobre la legitimidad de los límites constitucionales y se discute filosóficamente sobre la legitimidad de generaciones para imponer límites a generaciones futuras. Por eso, cuando se establecen estos límites, se lo hace en un texto constitucional, donde por un lado con un texto fundante, cuando se trata de una primera constitución, o por el otro exigiendo mayorías calificadas para establecer límites a los Congresos cuando tienen que legislar disponiendo de mayorías que se dan en ocasiones históricas u ocasionalmente. Acá el Congreso está pretendiendo imponerle una mayoría calificada al propio Congreso con una mayoría ocasional y sin las exigencias que usualmente se establecen para las reformas constitucionales. Solo al margen de esta reflexión, solo quisiera poner de manifiesto la paradoja y la contradicción de la mayoría cuando recurrentemente en los debates que han tenido lugar en los últimos años en esta Cámara, han descalificado a las decisiones judiciales cuando han hecho aplicación de esos límites que se han establecido en el texto constitucional con mayorías calificadas. Es decir, la misma mayoría que ha vituperado una y otra vez las decisiones judiciales que no han hecho más que mostrarles los límites establecidos por la Constitución, con mayorías particularmente exigentes que han permitido establecer esos límites en la Constitución, ahora con una mayoría simple en un momento histórico determinado, pretenden establecer ese tipo de límites. Es decir, aquellos que se han rasgado las vestiduras, han pretendido avanzar sobre la independencia judicial precisamente por tropezar con esos límites constitucionales, ahora pretenden imponer esos límites al propio Congreso y sin las exigencias y sin las mayorías que usualmente se establecen y se exigen para reformar la Constitución. Me parece que esto es llamativo, es contradictorio, es paradójico por parte de la mayoría oficialista en este momento y en ocasión de este proyecto. Quiero destacar algunas otras cosas que también me parecen particularmente llamativas o negativas de este proyecto que hoy tenemos a consideración, impulsado por el Poder Ejecutivo. Por un lado, aquí se ha hablado también del establecimiento de una estructura burocrática que de alguna manera establece o pretende establecer límites a futuros gobiernos. Llama la atención también aquí que inclusive esta AMPE va a estar integrada en el momento en que se constituya con por lo menos un director designado por este Poder Ejecutivo con un mandato de 4 años. Es decir, el presente Poder Ejecutivo en los últimos meses de su ejercicio establece por lo menos un director que va a limitar la acción del próximo titular del Poder Ejecutivo, más allá de que esta AMPE va a estar integrada en su mayoría por representantes del Poder Ejecutivo o que responden al Poder Ejecutivo. Quiero destacar algunas cuestiones que también llaman la atención, o no llaman la atención porque de alguna manera repiten algunas cuestiones que son errores habituales en la práctica, en la manera de legislar impulsada por el oficialismo en los últimos años. Por un lado, la falta absoluta de transparencia y de requisitos que de alguna manera marquen las designaciones que se van a hacer, tanto en lo que tiene que ver con los directores del AMPE como en lo que tiene que ver con aquellos representantes que se van a designar en las distintas sociedades en las cuales va a existir representación. Sobre esto, cuando vino el Ministro de Economía, dijo que estaba garantizado que se iban a designar personas que debían tener una cierta expertiz. De esto, la ley que se va a aprobar no dice nada. Nada sobre las cualidades que deben tener los directores, nada sobre la apertura a un debate público sobre los candidatos que se van a designar, nada, absolutamente nada, nada sobre ninguna condición de capacidad o capacitación por parte de las dos categorías de funcionarios que se contemplan van a ser designados. Los funcionarios que van a integrar la AMPE, los funcionarios que van a representar al Estado en estas sociedades. Esto es más de lo mismo. La falta absoluta de previsión sobre ciertas condiciones básicas, ciertos requisitos mínimos en cuanto a las designaciones, en cuanto a la participación de la sociedad en general, de la sociedad civil, en lo que tiene que ver con cierto control mínimo sobre las personas que se van a designar para ejercer cargos de semejante responsabilidad. Bueno, vemos habitualmente la manera en que se cubren estas direcciones cotidianamente con hijos y entenados sin ningún tipo de requisito sobre su expertiz en los términos utilizados por el Ministro de Economía del Gobierno. Quiero ir también a otra de las cuestiones que incluye esta ley, que es llamativa, que contradice el derecho en general, el derecho administrativo en general, y ciertos principios básicos que tienen que ver con la responsabilidad estatal y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Y es la consagración de la indemnidad en el artículo 13 de aquellos directores y representantes cuando se pretendía hacer valer su responsabilidad en el cumplimiento de directivas, instrucciones y recomendaciones que hubieran sido emitidas por la agencia. Esto me parece nefasto, nefasto en el sentido de que estamos consagrando un criterio de responsabilidad por obediencia debida o de irresponsabilidad por obediencia debida absoluta. Es decir, esta categoría de obediencia debida tan remanida y tan objeto de abuso en lo que tiene que ver con los debates sobre cuestiones esenciales, que tienen que ver con el alcance de la responsabilidad de los funcionarios cuando hay una orden superior y que tradicionalmente el derecho ha establecido o ha limitado, aquí la ley expande hasta su máxima expresión. Es decir, basta con que haya una instrucción, cualquiera sea el contenido de esa instrucción, para que estos funcionarios se eximan de responsabilidad y que además la AMPE deba garantizarle, no solamente la AMPE, sino se garantiza su defensa por la Procuración del Tesoro. Por supuesto que si no responden estos funcionarios, el que va a responder finalmente es el Estado. Sobre esto existe muchísimo camino recorrido en donde se establece que de ninguna manera puede haber indemnidad, puede haber irresponsabilidad de los funcionarios públicos cuando las órdenes que se dan por parte de los funcionarios superiores son manifiestamente ilegales. Es decir, va en contra absolutamente de la tradición jurídica de los criterios sobre responsabilidad de los funcionarios, del interés del Estado en que los funcionarios actúen de manera responsable, examinen críticamente aquellas órdenes que sean manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico. Esta ley en consonancia con otros decretos que se han dictado y otras normas que también ha dictado este Congreso, claramente establece un principio absolutamente contradictorio con lo que tiene que ver con un sistema democrático y la exigencia de responsabilidad y un funcionario crítico. Acá no estamos buscando funcionarios bovinos que solamente se limiten a obedecer aún órdenes que sean manifiestamente ilegales. Hay un ordenamiento jurídico, hay leyes de este Congreso que deben ser observadas y es absolutamente injustificable que el Congreso consagre de manera absoluta este principio de la obediencia debida que va en contra de las mejores tradiciones del derecho nacional. Por último, quiero detenerme en la expresa exclusión que establece el artículo 25 respecto de YPF Sociedad Anónima e YPF Gas Sociedad Anónima en el régimen establecido por esta ley que claramente apunta a mantener esta sociedad por fuera de los controles que se establecen de los controles de la Auditoría General de la Nación y por supuesto de este Congreso. Expresamente y en consonancia con lo que ya discutimos oportunamente en ocasión de la nacionalización de las acciones de YPF, esta ley vuelve sobre lo mismo excluyendo a YPF, a estas dos sociedades anónimas del régimen establecido por la ley, de los controles establecidos por la ley, de la posibilidad de auditar por parte del Estado Nacional esta sociedad. Y quiero detenerme entonces en otra cuestión llamativa, contradictoria, injustificada, inexplicable del oficialismo. Cuando estuvo aquí el señor Ministro de Economía en el Senado defendiendo el texto de la ley y cuestionando a la oposición que precisamente hacía hincapié en que se estaba excluyendo a YPF del control de la AGN. A ver, el control de la AGN, el control del Congreso, porque la AGN lo que hace es asesorar a este Congreso, o sea que estamos sacando del control de este Congreso a la gestión de YPF. Y en su momento el Ministro de Economía dijo lo siguiente, argumentó que la cotización en la bolsa de Nueva York bastaba para que estuviera a disposición de cualquiera y también del Congreso de muchísima información sobre la gestión de YPF. Remató su exposición diciendo que si este Parlamento se juntara a leer, toda la documentación que produce YPF a la SEC, la SEC, una agencia del gobierno norteamericano, dice que si nosotros nos ponemos a leer los documentos que elabora la YPF para la SEC, dispondríamos de muchísima información y de esa manera entendiendo el Ministro de este gobierno nacional y popular que el control sobre YPF está satisfecho por la documentación que YPF le envía al gobierno norteamericano en lugar de a la Auditoría General de la Nación y a este Congreso Nacional. Entonces me parece sumamente paradójico que el Ministro de Economía de este gobierno nacional y popular entienda que es mejor y que está más justificado el control del gobierno de Estados Unidos a través de sus agencias que el control que debería desempeñar la Auditoría General de la Nación y este Congreso Nacional. Me parece que esto solo basta para rechazar el proyecto que se somete a consideración. Diputado, por favor concluya que se agotó el tiempo.